el señor este rodríguez este es el este es la yegua que estamos ahorita ya igual ahora que comienza con los mismos síntomas está ahorita tranquila no ha estado así este corriendo como el otro vídeo del otro este caballo que le envía anteriormente este de aquí yegua así comenzó igual donde está echada y no no se quiere intenta levantarse pero no puede levantarse y eso es lo que estamos viendo tiene temblores también ahorita está como tranquila y pues que nos gustaría hacer el experimento que es bueno lo que es mira quiere levantarse pero no puede no puede entonces este ahí esperamos su dirección mire dice dónde está temblando este cualquier pregunta que estamos al pendiente y dios le bendiga gracias por su atención por su ayuda quiere 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 caminar quiere como que si quisiera para eso no puede se va a ir se va se va colando con un colador aquí se vacía que de limpiecito se que se llevó de que salieran con su terror y a cairnos sobre ellos extendió una nube por cubierta y luego para alumbrar la noche vivieron e hizo vivir con los rizos y los sanciones van del cielo abrió la peña y pusieron aguas comieron los secundales como un río como se acordó de su santa palabra dada a Abraham su cielo está está limpiecito el limón ahora sí ya colado y aquí ya ponemos la jeringa 20, dijo 20 20 cc 20 cc con 20 ml ahí está 20 ml muy bien sí mire don Rodríguez aquí estamos echándole ya le está poniendo el suero aquí está José el grado está ahí este lo que es suero para porque te hidratar estamos ahí al pendiente su reacción a las 4 horas estaremos poniendo el próximo el próximo tratamiento muy buenos días aquí estamos en el un día después de que a ver flica estaba tirada con síntomas de sifilitis como dos caballos que recién recientemente pues sí perecieron porque no conocíamos el tratamiento que gracias a Dios que Dios este nos dirigió a unos siervos aquí dentro de la iglesia hacia un a un siervo de Dios igual este que está ya en Venezuela el señor Rodríguez este antemano muchísimas gracias por por habernos este compartido esta por medio de sus videos gracias por haber compartido lo que es el tratamiento del limón así es que gracias a Dios y gracias a usted que flica está aquí paradita después de ayer está tirada todo el día hoy en este día está aquí paradita y a Dios sea la gloria amén el señor le bendiga señor Rodríguez muchísimas gracias aquí le enviamos este video gracias gracias muchas gracias gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!